¡Suscríbete al canal! Y que todo lo entorpece en el contrario y todo con esa cara de profesional de yo pasaba por allí. Enfrente de Xavi Xavi, el eje, la espina dorsal en torno a la cual gravita todo el Barça, el escudo, los ojos y el cerebro que consuman el difícil milagro de hacer fácil lo difícil, buscar una y otra vez el pase rompelíneas, una y otra vez, una y otra vez. Y a su lado, Andrés Iniesta. El grito callado que canta fútbol, el cambio de ritmo, el vértigo de los tobillos más elásticos y desequilibrantes. Puede parecer frágil, puede parecer asumible quitársela, puede parecer que la ha perdido, pero es casi imposible que eso ocurra. Cuando la pelota corre a su lado, es como si fueran dos jugadores. Andrés recorta con la derecha, Iniesta la pasa con la zurda y todo en una décima de segundo. Xavi, Xavi e Iniesta. Hagan juego y frótense las manos porque nadie juega tanto como el mediocampo del gran clásico de la liga, BBVA. Xavi, 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 Xavi.